Como una respuesta positiva, calificaron directivos de CONAD y Subdirección Nacional Norte la participación en el taller Derechos de la Mujer Indígena, realizado en conjunto con la Mesa de la Mujer Indígena de Tarapacá. Tratar los valores ancestrales que tiene nuestra mujer indígena, sobre todo, digamos, el fortalecimiento a través de muchas iniciativas para emprender. Estamos viviendo nuestros siglos y días, nuestros tiempos, y creo que la mujer indígena por mucho tiempo no había participado asociativamente. Hoy día está la posibilidad. CONAD y hoy día está muy preocupado para poder incentivar y tomar esas iniciativas a hacerlo realidad. El trabajo de fortalecimiento de los derechos de la mujer se ha llevado a cabo en las cinco comunas rurales de la región y en su realización han participado servicios como INDAP, PRODEMU y CERNAM. Han tenido una participación que yo estoy asombrada porque siempre dicen que participan un poco, que les cuesta más, que falta que se empoderen un poco, pero hoy día han estado súper comprometidas, han participado todas, han opinado, han dado ideas, se han lanzado y realmente van por un camino, se hacen liderazgo importante para su comunidad. Hemos visto que ellas están, cada día se van empoderando más de los problemas que ellos tienen, las soluciones que podemos brindar nosotros y también capacitándolas. Entonces, usted ve hoy día que tenemos alrededor más de 50 mujeres aquí, que son de las cinco comunas rurales y eso ha sido positivo. Queremos seguir con nuestras raíces porque es nuestra cultura, que a nosotros por generación, por generación va el tejido de la textelería, alegría, al igual, por ejemplo, yo lo heredé de mi mamá, mi mamá de su mamá y va así en escala. Entonces, a mí me gusta lo que yo hago. La finalidad de estos talleres es facilitar el conocimiento y ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres indígenas, en especial en temas como trabajo, igualdad de remuneraciones, pobreza, entre otros aspectos que se están trabajando desde hace ya tres años en la Conadi.